Hola y bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre Cloud Secure Edge. Cloud Secure Edge es una solución SSE o Security Service Edge. Una solución SSE proporciona acceso seguro a aplicaciones y recursos privados y públicos desde cualquier lugar. Podremos dar acceso a los recursos independientemente de dónde se encuentren. Servicios on-premises, servicios cloud, aplicaciones SaaS o control de navegación web. Más adelante iremos desgranando todas las posibilidades. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la obtención de una licencia de demostración, la primera puesta en marcha y un conector a uno de nuestros firewalls. Conector que está disponible a partir de la versión 7.1.2 únicamente para generación 7. Para el acceso a servicios on-premises y la publicación de un servidor web. Vamos a ello. El primer paso, como decíamos, es obtener la licencia de demostración. Para ello, haremos login en nuestra cuenta de MySonicWall. Y una vez hemos hecho login, iremos a la gestión de productos y ahí en pruebas gratuitas. Tenemos disponible desde hace pocos días, a fecha de la grabación de este vídeo, la prueba de este SSE. Debemos seleccionar el datacenter, tenemos en Frankfurt, Alemania, uno disponible, e introducir un nombre de la nube. Como veis, los nombres no pueden contener puntos, así es que vamos a modificar el nombre y hacemos clic sobre el botón de intentar ahora. En este momento, MySonicWall está creando la instancia y a partir de un momento empezaremos a ver disponible esa licencia. Veis que por ahora, en los productos de este Tenant, no lo tengo disponible. Actualmente, vamos a actualizar para forzarlo y ya lo podemos ver en el primero de la lista, CSE-01, que es como lo he llamado. A partir de este momento, podemos ir a la gestión de Cloud Security Edge. Siempre desde Capture Security Center nos aparecen todas las licencias que tenemos disponibles. Ya habéis visto que al forzar la actualización, se nos aparece también la opción de hacer clic sobre ello y podemos ya loguearnos en la consola. Por defecto, caemos en el Home y ahí tenemos todas las opciones que más adelante veremos. Vamos a la parte del Firewall, hemos hecho inicio de sesión. Vemos que este modelo es un TZ 570 con la versión 7.1.2. Por tanto, disponemos del conector. El conector lo encontramos en el menú de red y aquí Cloud Security Edge. Lo único que tenemos que hacer por ahora aquí es activarlo y darle al botón de aceptar. Más adelante habrá más cosas que tenemos que hacer en el Firewall, pero por ahora eso es todo. Como el Firewall y el CSE están registrados en la misma cuenta, digamos que se encuentran y vemos que ya en las redes dentro de la gestión de CSE me aparece el conector ya disponible con el número de serie del Firewall que he ocultado. Pero bueno, os he dejado ahí, acaba en B4, así que sí que podemos ver que se trata del mismo conector, acaba en B4. Si entramos en la gestión del conector y hacemos clic sobre el botón de editar, podemos empezar a decirle qué redes va a encontrar al otro lado de este conector. En este caso voy a publicar dos. Una es una 172.16.0.0 barra 16. Esta red ni siquiera está en la LAN de ese Firewall, la encontraremos a través de un túnel VPN. Y la otra red es una red que es ix2. Ok, la 192.168.189.0 barra 24. Agregamos esas redes y a partir de ahora CSE sabe qué redes va a encontrar con este conector de este Firewall. Una vez que tenemos esta información configurada, podemos ir de nuevo a Cloud Secure Edge, centro de Networks, y ya nos ha incorporado esta información o ya tenemos la posibilidad desde este punto, desde este lado, mejor dicho, pues de certificar o permitir el acceso a las redes locales. En un lado, en CSE, le decimos cuáles son las redes locales que encontramos y en el lado del conector en local, en el Firewall, tenemos que certificar ese acceso y corroborar cuáles son las redes locales. De hecho, podríamos ser más específicos aquí y utilizar objetos más concretos para el acceso. Entonces, estoy manteniendo tanto la subred como la red. Veis que ahí aparecía que esa red está a través de un túnel VPN, algo que desde el punto de vista de CSE no es un problema. Y una vez que lo tenemos, pues vemos ya en el status que me aparecen todas las conexiones establecidas. Y esto es todo lo que tenemos que hacer en la parte del Firewall. Si refrescamos la vista dentro de CSE, vemos que ya nos aparece como reportando. Esto quiere decir que la unión está establecida ya del todo. Vamos a comenzar con lo que sería un túnel VPN de cliente tradicional o la posibilidad de conectar desde un usuario, un PC, a esas redes locales. En este caso, con un Service Tunnel. Debemos escribir un nombre para este Service Tunnel. Y este será el nombre que aparezca o que vean los usuarios. Vamos a seleccionar uno que ya tenemos usado, Sonic Spain Service Tunnel. Y añadimos las redes. Podríamos tener varios conectores con varios números de serie. En este caso, seleccionamos el único que tenemos. Y por ahora, vamos a dejarlo todas las partes de arriba libres. Y vamos a hacerlo fácil. Ya he dicho que es un vídeo de iniciación. Así es que vamos a permitir el acceso a todo el mundo. Más adelante ya jugaremos con políticas y demás. Por ahora, lo vamos a hacer fácil. Vamos a publicar también un hosted website. En este caso, a través de la red del laboratorio. Tengo acceso a mi NSM On-Premise. Le doy un nombre, la dirección IP que tiene ese servidor. Que es una IP del laboratorio. Hay que indicar el puerto. 443. Y en este caso, TLS Insecure. Porque el certificado no está funcionando. Agregamos una política. Todos los usuarios tienen permiso para acceder a ello. Cosa poco deseable. Pero, insisto, es una primera puesta en marcha. Y una vez que lo tenemos, damos a Guardar y Validar. Bien. Ya tenemos publicado tanto el Service Tunnel como el Hosted Website. Vamos a ver ahora cómo es la integración de un usuario. Vamos a hacerlo con usuarios locales. Aquí voy a crear un usuario que voy a ser yo mismo. Barja de Oz. Y pongo mi cuenta de correo. Bdeoz arroba sonibull.com Creamos el usuario. Y aquí la aplicación nos indica que se nos ha enviado una invitación para integrarnos con esta organización. Vamos a ver. Este es el cliente de Outlook. Aquí tenemos, por cierto, la notificación de que se había hecho el aprovisionado de CSE en el Tenant Júpiter. Y aquí tenemos el correo electrónico donde se me invita a unirme a la organización. Lo único que tenemos que hacer aquí, ahora veréis, es coger la aplicación e introducir la información que tenemos aquí. Así es que vamos a poner en el foco la aplicación. Aquí la tenemos. Ahí está. Y una vez que... Bueno, esto es porque ya tengo organizaciones. En este caso tenemos que agregar una invitación, una organización nueva. Y al hacerlo, pues se nos pide el código de invitación. Lo pegamos sin espacios. Y hacemos clic en continuar. A partir de ahí, habéis visto, nos abre una página web. Y es aquí donde tenemos que poner el usuario y el password. Ese password es temporal. De hecho, me va a pedir ahora mismo que lo cambie. Copiamos. Pegamos. Y vemos cómo efectivamente me está pidiendo que lo cambie. Vamos a cambiarlo. Y una vez que está cambiado, pues ya veremos que aquí en la página web nos dice que el login es correcto. Y vemos que la aplicación... Vale, hay que darle otro intento. Login. Aquí vemos ya sí que este es el proceso habitual. Login successful. No he vuelto a poner las credenciales. Estaba ya guardado. Y me aparece. Estoy logueado en sonicspain.net. Tengo, aunque no está habilitado, tiene la información de a qué redes voy a tener acceso con el service tunnel. Pero por ahora, pues... Aquí estamos. Vale. Entonces, si bajamos, tenemos el acceso directo a este NSM. Fijaos que estoy accediendo a una URL que es pública. Este tráfico está pasando a través de la autenticación, de las políticas que yo pueda tener en CSE. Que en este caso ya habéis visto que no hay políticas. Todo el mundo accede. Todo el mundo con credenciales, obviamente. De modo que, bueno, pues... Pero es bastante sencillo, como veis. Antes de habilitar este tunnel, voy a certificar que si intento acceder a la 189.120, que forma parte del rango. Esto lo estoy rebobinando. Veis que a este servidor no tengo acceso. Cuando levanto el service tunnel, este tráfico será permitido. Vamos a traer de nuevo la conexión. Y aquí vemos que enseguida nos pide credenciales. Ni siquiera voy a hacer inicio de sesión porque, bueno, ya veis que es bastante sencillo. Todos los accesos que haya de los usuarios y demás lo vamos a tener en el reporting. Más adelante haremos también una... Nos sumergiremos en qué vemos dentro de los reportes. Este vídeo vamos a dejarlo aquí, que era el objetivo de hoy. Y ya podéis echar a andar vuestra licencia free trial de CSE. Y como siempre, cualquier consulta que pueda surgir, pues aquí estamos para ayudar. Muchas gracias.